Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Con cariño, para todo el Perú, el Grupo 5 Lo que me has hecho para que te quiera Dependiendo de ti como planta la tierra Sin mover un día me has hecho adorarte A primera vista me enamoraste Te regalo mi vida, mi cariño sincero Mi alma, mis sueños y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Te grito al mundo, te amo, te amo Y viene el sabor a chocolate, sabor a miel Que es la tequila, la tequila, la tequila Saludos a Cortán Grupo 5 También están con nosotros José Rojas y su esposo de sí El doctor Está bien visto Hernández Bata Grupo 5 te canta Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo También está con nosotros Mira que está riendo tu mano el dorado La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Gracias por ver el día